Vamos a conversar ahora con un especialista en el tema de la opinión pública, en el análisis político, que es Federico González. Federico José Calero, te saluda, ¿cómo estás? Federico, ¿estás ahí? Bueno, intentamos retomar la comunicación con Federico González. Bueno, es interesante conversar con él para saber de alguna manera dónde estamos parados. Ya estamos a casi un mes de las elecciones primarias y, bueno, ya con la campaña lanzada, con los spots argumentales de cada uno de los candidatos, apuntando, como decíamos en el arranque, a su electorado potencial y tratando también de ganar espacio en su interna. Probamos ahora a ver si está Federico en línea. José Calero, te saluda, Federico, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal, José? Ahí estoy bien. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos mencionando ya el lanzamiento de los spots de campaña y la estrategia que está mostrando cada uno de los candidatos, con un oficialismo, Federico, que parece apuntarle más duro a Patricia Burrich. Sí, exactamente, sí. Y yo creo que es un gran horror. Bueno, ahí creo que, más allá de los números, ¿no? Creo que todo lo que sale del kirchnerismo, y me parece que el kirchnerismo marca tendencia, después todos se mimetizan, todo lo que sale del kirchnerismo siempre tiene el sabor de la beligerancia. Y uno puede decir, bueno, pero este es un gobierno de unidad. No, no es kirchnerista, es el peronismo, la unidad del peronismo. Sí, pero la impronta y cierta lógica de amigo y enemigo, y polarizar y todas esas cosas, eso es el repertorio del kirchnerismo. Y a mí me parece que Sergio Massa había arrancado bien, pero para mí no están ganando bien esta campaña. Y yo creo que, bueno, primero porque, no sé por qué los políticos modernos piensan que esas cosas dan rédito. Y segundo, porque los asesores, sobre todo los gurúes internacionales, que están todo el año afuera y vienen un mes, menos de un mes, y parece que se lo saben todas, dan consejos trillados y triviales. Y esta idea que, bueno, está circulando con mucha fuerza, en que el asesor de Sergio Massa, un catalán bastante renombrado, que, bueno, básicamente lo que dice, bueno, aparte me lo imagino, siendo luego sentenciando, esta es una lección en tres tiempos, como cuando Cristina dijo, esta es una lección de pisos y de tercios, y todos lo tomaban literalmente, y qué sé yo, era tan válido eso como decir cualquier otra cosa. Bueno, ahora la idea es que es una lección en tres tiempos. En el primer tiempo, Sergio Massa tiene que consolidar el voto duro del kirchnerismo, del espacio del kirchnerismo. Y bueno, y cuanto Massa más kirchnerista es, menos votos capta que no son del espacio. Esto es el manual. Y no creo que ninguna mímesis de Massa con el kirchnerismo le dé, ni convenza a los que no están convencidos y votan a Grabois, para mí es como que es un esfuerzo inútil. Y sí, cuanto más kirchnerista es, menos votos trasvasales recoge. Y que había arrancado bien, porque llegó a ser candidato para el imaginario que sí, la política, por supuesto no en todas las edades, parecía que Cristina hubiese preferido a Aguado, pero bueno, al final no anduvo y emergió Massa. Entonces la sociedad entendió que Massa se le plantó a Cristina y dijo, acá estoy y ahora soy yo. Y eso lo empoderó, porque Massa no es kirchnerista, nunca lo fue, nunca lo va a hacer. Ahora, ese Massa era del 33% porque yo lo medí. Y preguntaban a la gente, ¿por qué lo vota? Porque me gusta Massa. Yo digo, es increíble esto. Los que lo habían puesto en penitencia porque se fue con Cristina, ahora lo aplauden y lo van a votar. Pero en 10 días termina Massa diciendo, querida Cristina, Cristina diciéndole, Sergio, porque te felicito por esto, y va Sergio Massa con Dari Brieva a la casa del kirchnerismo con un kirchnerista jactancioso como es Dari Brieva, y le dice, ¿cómo te sentiste cuando Cristina te dijo eso? Y Sergio Massa se emociona al borde de las lágrimas. Bueno, yo conozco bastante, o lo interpreto bastante bien, al corazón masista, no al de Massa, al de los que siguen a Massa. Y lo que pensaron es, bueno, o lo que habrán pensado es, que estés ahí por oportunismo nos parece bárbaro, vamos, te votamos. Ahora, si estás ahí porque le entregaste tu corazón a la causa del cristianismo, ahí no te voto. Eso es axiomático, y esos son los errores y horrores de los asesores extranjeros que la cobran en dólares, y eso sí, nunca se hacen cargo de los fracasos. Así que yo creo que la campaña es mala, y no sé si la van a enderezar, porque cuando están convencidos que hay que ir... Una cosa es la unidad, y otra cosa es ponerse la camiseta kirchnerista. Federico, por otra parte, Patricia Bullrich está apelando, bueno, a conceptos sobre los que viene machacando, sobre todo el tema de ordenar el país. Luis, aparentemente ha tenido una buena repercusión, según algunos estudios a los que accedimos en las redes sociales con esto. ¿Cómo la estás observando a Bullrich? Sí, bien, me parece que es una estrategia inteligente, porque yo creo que a veces la sabiduría popular es tremendamente sabia. Ese dicho de que lo cortés no quita lo valiente, y yo también lo daría vuelta, y lo valiente no quita lo cortés. Entonces, los analistas políticos que analizan mucho, pero no hacen encuestas y hablan con gente, tienen un repertorio muy limitado, digamos, de categorías de análisis de factores causales. Entonces dicen, no, porque el extremo, que esas están en el extremo, que también es lo de halcón, que bueno, si algo de eso hay. Pero si uno entra en la sutileza, cuando ella dice lo de que sea, si no es todo, no es nada, y que después lo traducen como que es fundamentalista, todo o nada, no hay grises, es la grieta. Yo digo, no es la grieta, eso es Leandro Nalén, que se rompa, pero que no se doble. Entonces, bueno, cuando uno cree que tiene un ideal, a veces piensa que, bueno, que hay cosas que no se negocian. Eso es lo que le llega a la gente de Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich no agrede también, no lo agrede a Sergio Massa. Sí, lo agrede cuando Sergio Massa la agrede a ella. Pero si no, eso está con algo que es, no digo que no mande para acá y para allá, pero en rigor lo que hace es hablarle a los argentinos. Eso es algo fundamental. Le hablo a los argentinos y les dice, yo puedo ser la garante del orden que este país necesita. Y bueno, y la gente a eso le llega. En cambio, cuando alguien del otro lado dice, porque la derecha, que te va a sacar derechos, eso suena a Crisé, no, es de secta eso. Eso es de Cristina, eso no era Massa. Massa no andaba con esas cosas. Bueno, entonces me parece que lo de Patricia Bullrich es una estrategia un poco más inteligente. Y por eso me parece que está mejor posicionada. Bueno, y quien se intenta diferenciar de Bullrich, y por supuesto está en la oposición al oficialismo, es el jefe de gobierno porteño. Daría la impresión que ahí va a estar una de las batallas más fuertes. ¿Cómo lo estás observando a Horacio Rodríguez Larreta? Bien, quien quiere pero no le da. O sea, si uno hace un análisis ecuánime, racional, a ver, despojemos de los prejuicios, de los valores, de las pasiones. A ver, ¿cómo sería Larreta como presidente? ¿Cómo sería Bullrich como presidente? ¿Qué es eso? No sé. Larreta tiene mucho talento para gestionar un país. Eso es obvio. Que es un hacedor, que es un laburante, en el buen sentido del término. Bueno, todo eso son virtudes, pero la gente no se da cuenta de eso. La gente lo escucha a Larreta y cambia de canal. Y la escucha a Bullrich y se queda en el canal. De la misma modo que cuando lo escucha Millet se queda en el canal. Entonces Larreta para mí es una causa perdida. Yo creo que lo de Larreta no tiene entidad. Para nosotros, Burrich tiene 24 y Larreta tiene 12. En realidad Burrich tiene un poco más, 25 y Larreta tiene 12. ¿Va a pasar eso? Yo creo que no, porque Larreta tiene mucho más aparatos, más recursos, más fiscalización, más radicales. Entonces no va a ser una paliza. Pero va a ganar Bullrich porque tiene mucha diferencia. Y ahí me parece que va a salir una líder emergente o emergida. Y bueno, entonces vamos a Millet. Millet tenía 26 y ahora tiene 15. ¿Y por qué? Y bueno, porque tuvo una serie de infortunios, algunos cuestiones del azar, otras cuestiones de coyuntura, la mayoría autoinfligidos por sus propias limitaciones como armador y como, digamos, político que sabe negociar en el buen sentido del término. Y llegó lo que es indelegable y salió un desastre. Y bueno, este escándalo de las candidaturas que se compran, por más que él lo explique a su manera y lo niegue y que apele a, bueno, pero las falacias de la atención, sí, pero los otros hacen cosas peores. Bueno, para la gente es que mostraste la hilacha. Eras el príncipe de la virtud que no tranza y fuiste lo peor. Vendías candidatura, hermano, no te perdón. Y para mí no tiene retorno. Yo creo que, bueno, concretamente yo lo que veo es que lo más probable es que Bullrich gane, que sea el líder emergente y que después se entreprenar el voto útil. El voto útil polariza y los votantes de Milagres son más afines a la provincia Bullrich. Así que yo diría que la suerte de masa depende de dos factores. Que no son menores. Que saque el conejo de la galera y traiga la plata, porque con plata todo distinto. Bueno, que corone su, digamos, carrera como ministro que se movió mucho, trabajó mucho, tejió muchas redes, pero no hizo el gol que se esperaba. Y bueno, por ahí lo puede hacer. Si lo hace, bueno, es un candidato que es muy competitivo. Pero para mí lo que tiene que cambiar es cortarla con, y lo digo así, sin eufemismos y con cierto salvajismo de la semántica. Tiene que cortarla con el coqueteo, con el kirchnerismo, porque eso es piantagoto. Si él logra, no digo que sea fácil, porque, bueno, hay que quedar, a veces hay que quedar bien con Dios y con el diablo. Pero bueno, hay que quedar bien con el diablo y con el diablo, con los dos. Si él está quedando más con el diablo, bueno, no importa cuál es el diablo y cuál es el diablo. Yo diría para la cierta lógica de la mayoría de este país, que es antiguierista, está quedando mejor con el diablo y con la gente que está esperando que Mazo tenga el gesto definitivo. Y bueno, dé a entender el famoso guiño de Mazo, que es, digamos, el hombre que tiene casa y que hace el guiño. Está esperando eso. La gente espera, los que eran mafistas están esperando que Mazo le dé señal de, y bueno, cuando gane, esto va a ser masismo, no kirchnerismo. Y Mazo no hace eso. Y eso es un error, para mi gusto, desde mi punto de vista, ¿no? Por los números que comentás, Federico, en la interna de Juntos por el Cambio estaría sumando todo, rondando los 37 puntos. ¿Y cómo están Mazo y Grabois? 31 tiene el espacio, 27 Mazo, 4 Grabois. Al otro día, el lunes posterior a la decisión de que sea candidato, Mazo salió con 33. Y la gente le preguntaba, ¿por qué lo vota? Bueno, me gusta Mazo. Bueno, ahora Mazo no tiene, tiene 27. Y cuando hacemos esa pregunta, antes era la respuesta multa. Antes un 80% decía que lo votaba porque le gusta. Ahora eso bajó a un 50, que lo votan porque le gusta. Y lo que creció es, no me termina de convencer, pero es el candidato de Cristina. Bueno, entonces, el problema es ese, que Mazo se kirchneriza y pierde votos. Y es innecesario porque no va a ganar ninguno, porque los que votan a Grabois, por más que Mazo se disfrace de Néstor Kirchner, lo van a seguir votando a Grabois. O sea que es un sacrificio inútil. Y lo que sí es que cuanto más se parezca al kirchnerismo beligerante, y bueno, la gente que estaba ahí en el limbo del perdón, no lo va a perdonar. Porque va a decir, no solo que te fuiste con Cristina, sino que encima sos un soldado de ella, estás convencido de esa causa. Y bueno, para mí es bastante simple. No entiendo por qué los gurús internacionales aconsejan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Para mí es muy humilde o no tan humilde opinión. Federico, gracias. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Chao. Ahí estaba el analista político Federico González en asterisco.